Hola gente, ya os he comentado alguna vez mi amor por las figuras QFIG. Hoy os traigo esta de Harry Potter y Rubius Hagrid y además como esta, esta otra más pequeña, porque esta es una QFIG Max, esta más pequeña de Lord Voldemort. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Rubius House. Bueno, como os iba diciendo, hoy os traigo dos figuras. Esta de Lord Voldemort es un QFIG normal, la voy a dejar un poco aquí para abrirla más tarde. Y esta es una figura de Rubius Hagrid y Harry Potter. Es una QFIG Max, es una figura un poco más grande que estas normales, son ediciones un poco más especiales. Quiero recordar que en su momento, esta la vi en el canal de Charlie Toys y me pareció una figura espectacular. Pero la verdad es que estuve mirando y el precio se llevaba un poco. Y como el otro día en MP la vi que estaba en oferta, pues al final la he podido conseguir a mitad de precio, creo que me ha costado 55 euros. Yo creo que es un precio muy bueno para esta figura porque la verdad es que siempre la veía a un precio carísimo. Fijaos, esta es la caja, tiqui 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 tiqui. La verdad es que esta es un poco lo de menos la caja, ya sabéis que a mí las cajas me dan un poco igual porque al final las figuras es para tenerlas en unas 21 puestas. Y bueno, vamos a abrir esta un poco para que veáis, para que veáis cómo es esta figura de Harry Potter, de Rubius Hagrid. A ver, tiene aquí un certificado de autenticidad. Tiene aquí con el certificado de autenticidad que pone que esta es la 7.831 de 10.000. Bueno, no está mal. Hay 10.000 y esta es la 7.831. Pues como si me dices que es la 12.014. Bueno, ya lo veis aquí. La verdad es que la figura está muy bonita, muy, muy bonita. Una pasada de figura. Ya os digo que esto yo lo vi en el canal de Charlie Toys. La verdad es que como culo veo, culo quiero, pues aquí estamos. Me la he pillado yo también. La verdad es que, ya os digo, el precio me ha parecido muy, muy bueno para este tipo de figuras. Es muy bonita, muy bonita, ya veis. Una expresión de figura. Muy chula. Ahora la pondré dando vueltas para que la veáis, pero vamos, me parece muy chula. Y ahora voy a sacar también a Lord Voldemort, que claro, es que ahora viendo esta pues va a parecer un poco extraña, pero pues que esto es una figura, ya os digo, de calidad especial. Ya que de estas figuras de Quantum Mechanics, de Q-Fix, hay una de Batman que me parece una pasada, que algún día si puedo me la voy a conseguir. Si la veo a un precio de estos que me gustan, la voy a conseguir. Que sale, se llama Batman y familia, y sale Batman con todos los superhéroes, pero en versión niño. Y me parece muy bonita. Y bueno, esta, mira, está con el paso del tiempo he podido conseguirla, y a lo mejor la otra en algún momento puedo conseguirlo también. Voy a dejar aquí al señor Hagrid. Bueno, ahí, muy bien. Y ahora voy a sacar esta otra, que bueno, lo que hay es... Ya os digo, si me gustan las figuras Scoofy, que esta me parece... Esta me parece muy bonita también, la de Lord Bordemort. Totalmente diferente, esta es una figura serie media, y la otra es una figura especial, ¿no? Pero bueno, oye, cuando la veáis, yo creo que está muy chula también. La verdad es que, claro, es una figura que es mucho más pequeña, pero la verdad es que el detalle está muy bonita. Esta figura de Lord Bordemort, la verdad es que ya os digo, las obras Scoofy me parecen una pasada. Me parece una pasada. Estos personajes así, más infantiloides, es que me gustan mucho. Muy bien. Cada vez tengo más, ya os digo, cada vez que puedo me compro una figura de esta Scoofy. Y la verdad es que, joder, es que la verdad es que están muy bien. Pongo que está. Esta es la cara. Le voy a poner más cerca, pero... Pero se ve bien. Ahí, con la nariz, con el rayo, muy chulo. Es que muy chulo. Ahora las pondré dando vueltas para que las veáis, porque la verdad es que me encantan las dos. La verdad es que me encantan las dos. La verdad es que me encantan las dos. Bueno, esto ha sido un poco el vídeo de hoy. La verdad es que espero que os haya gustado la figura. A mí me parece que es una figura muy, muy bonita. Ya lo he visto en el vídeo. Me parece que es una figura muy chula. Muy detallada. Una preciosidad. Si la podéis conseguir a este precio es muy recomendable. Ya no sé si está en MP. Ni sé el precio que tendrá. Pero bueno, en MP ya os digo, a veces salen ofertas estas que te descontan un 15 o un 20%. Y si además está rebajada, pues es una buena oportunidad para adquirir este tipo de piezas. La verdad es que ya os digo, creo que va a salir por un precio bastante razonable. Y estoy contento. Y está pues igual. Está también me la compré en su momento en MP, yo creo. Me costó 13 euros. Lo podéis conseguir por 12 euros. Bueno, claro, es una alternativa a las figuras Funko también. Es otro tipo de figuras diferentes. Es cierto que hay muchas menos figuras de este tipo. Pero ya os digo, a mí las Kufig me encantan. Y nada más por mi parte, como siempre, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Dar a la campanita si queréis que os avise de los nuevos vídeos que subo. Y nada más, visitadme en Instagram y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o como siempre, lo que se me cura. ¡Hasta luego! ¡Gracias!